El estado de salud del expresidente Carlos Menem se ha descompensado, sufrió una falla renal y está en coma inducido. Su estado de salud es grave. Este es el informe de Gastón Saulás, allí desde el lugar hace algunos minutos. El expresidente Carlos Saul Menem permanece internado en la sala de terapia intensiva del sanatorio de Los Arcos. Se encuentra en coma inducido luego de haber sufrido este miércoles una falla renal, lo que motivó que fuera sometido a un proceso de diálisis para evitar que el cuadro empeorara aún más, objetivo que se habría logrado. Respondió bien al tratamiento, según sus allegados, y en las últimas horas habría presentado una leve mejoría. El exmandatario de 90 años de edad había sido internado hace 15 días por una infección urinaria, lo que después se sumó una insuficiencia cardíaca. El senador Menem es monitoreado de manera permanente en la unidad coronaria de Los Arcos, acompañado por su ex mujer, Sulema Yoma, y sus hijos Sulemita y Carlos Nair, quienes se aprestan a pasar junto a él la Navidad.